Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren absolutamente todos, todos sus sueños. Señoras, señores, hoy estamos aquí hablando de cómo alcanzar la excelencia en ventas, así como lo oíes, cómo alcanzar la excelencia en ventas de Howard Stevens y Theodore Keeney. ¿Cómo alcanzar la excelencia en ventas? Y lo más importante, el tema de hoy que quiero agregar a este libro es las cuatro redes donde puedes vender más, donde puedes ganar más dinero, y tú ya te las sabes, las usas absolutamente todos los días. Estas son Facebook, es la red social más utilizada en el mundo hoy en día, la siguiente es Instagram, también puedes hacer mucho dinero con esta red, la siguiente es YouTube, que algunos dicen no es una red social, sin embargo, puedes hacer mucho dinero con ella, y por último tienes a WhatsApp, que tampoco es una red social, pero puedes hacer mucho dinero con ella. Entonces, si aprendes a combinar estas cuatro herramientas, tú vas a tener tremendos resultados en tu negocio. Si aprendes a usar Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram. Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram. Estas son las cuatro herramientas sociales que tienes que aprender a utilizar. El libro de Howard Stevens realmente habla de cómo cerrar una venta que no depende ni el producto o el precio, depende de ti. Sí, muy pocos vendedores ingresan a la fuerza de trabajo con capacitación en ventas, pues exactamente lo mismo es en las redes sociales. Existen redes sociales como Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram, y muchos las usan porque los demás las usan, para chatear, para buscar amigos, para compartir frases y cosas por el estilo. Pero la realidad es que cuando tú aprendes a promover de la manera correcta, en estas redes vas a tener muchas más ventas que nunca. No importa cuál sea tu negocio. Por qué no muestra los libros que lees, Andy, si tú vas a buscar a YouTube, puedes encontrar todos los libros, todos los videos con el link hacia Amazon. Por si tú deseas ir a YouTube, por si tú deseas ir a YouTube, Gabriel Blanco, el club de la mente, y ahí puedes encontrar los 400, los más de 400 episodios que hemos hecho hasta el día de hoy, con el link hacia Amazon. Por si tú quisieras comprar esos libros, Andy, para que sepas, puedes encontrar la lista completa de más de 400 libros, con fotografía, nombre de autor, fecha de publicación, y el link de compra, por si tú deseas comprarlos. Muchísimas gracias, y saludos para ti. Entonces, hoy estamos hablando de un libro que se llama Conseguir Excelencia en Ventas, de Howard Stephens, por si Andy y algunas otras personas aquí presentes gustaran buscar este libro, y ver que es un libro que no tiene 4 o 5 páginas, como la mayoría de personas en Latinoamérica leen, libros de 4 o 5 páginas, porque es lo más que pueden leer. ¿Sí? Andy dice que no lee ni La Caperucita Roja. Bueno, no sé. Probablemente sí, lea La Caperucita Roja y algunos otros libros más. Pero sí, es bueno, por supuesto, ¿saben? Hablando de ese tema un poquito, porque sí, la verdad, no he recibido muchas críticas al respecto del tema de, ¿será que sí lees un libro diario o no? Pero algunas pocas, no de la manera de Andy, la verdad, nunca. Todas las respuestas que había recibido eran, ¿y cómo le haces? ¿Sí? Nunca había recibido mensajes de alguien, no, no te creo. Sí había recibido mensajes de personas que dicen, ¿cómo le haces para leer? Que creo que es una pregunta muchísimo más inteligente, es una pregunta de un estándar más elevado, ¿no? Porque lo que preguntan es, yo también quiero, ¿no? Hay muchas personas que fácilmente señalan así, tú, 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 tú. ¿Y qué pasa con este? Acuérdate del proverbio inglés que dice, cuando tú señalas a alguien, hay tres dedos más que te señalan a ti, ¿sí? Ah, pero muchas personas me han preguntado muchísimas veces, ¿cómo le hago para leer un libro por día? La realidad es que es bien sencillo, señores. Existen metodologías de lectura veloz en donde tú puedes aprender a leer libros mucho más rápido. Puedes aprender a leer, ¿qué te puedo decir? El ser humano promedio, no, no el ser humano promedio. El latinoamericano promedio, por ejemplo, lee 50 palabras por minuto, está al borde del analfabetismo real, incluso los más doctos, bueno, no los más doctos, pero la mayoría de personas del promedio, está al borde del analfabetismo. En el caso de Latinoamérica, leen 50 palabras por minuto o cosas por el estilo, el promedio. De hecho, cuando yo hice mi examen de esta metodología de lectura veloz, recuerdo que yo leía aproximadamente 300 palabras por minuto. Yo he acostumbrado, quien me conoce la historia sabe que desde los 12 años empecé a leer el primer libro y a partir de eso no he parado. Obviamente en aquel entonces no tenía la metodología de lectura veloz, pero sí recuerdo que leí mucho, por lo menos unos 250 libros hasta que cumplí 17 años, algo por el estilo. Después leí tal vez otros 200 libros y empecé a utilizar esta metodología aproximadamente a los 19 años. Aproximadamente a los 19, 20 años empecé a utilizar esta metodología de cómo leer más rápido. Y te lo puedo decir, obviamente, como yo tenía el hábito de leer muchísimo, que no mucho, un libro por semana, realmente eso es el 1% superior en el mundo. Leer un libro por semana, ni siquiera los japoneses tienen el promedio de lectura de un libro por semana. Los japoneses leen en promedio 47 libros al año, los latinoamericanos leen 2 libros al año. Entonces ahí ves la diferencia fundamental, ¿no? ¿Por qué un japonés se burla de ti porque tú lees 2 libros al año y un japonés leen 47? ¿Cómo no se va a burlar? ¿Sí? ¿Cómo no va a sentir enojo incluso un ser humano desperdiciando su capacidad? Pero como te decía, hablando de la metodología, porque sé que hay muchas personas, y me llama mucho la atención hablar de eso en este episodio, importantísimo para que lo sepan, y quede aquí grabado en la historia de los mil episodios, una buena anécdota para compartir en la leyenda que estamos haciendo. Mira lo que dice la camisola de Gabriel Blanco, trabaja ahora, vive como leyenda. Trabaja ahora y vive como leyenda. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos haciendo, leyenda en el mundo. Así que como te decía, esta metodología de lectura veloz, cuando yo llegué a hacer mi examen tenía 300, 300 palabras por minuto, era mi velocidad de lectura. Para ser honesto, era algo muy elevado a lo promedio en Latinoamérica y en el mundo entero, pero era una velocidad de lectura muy lenta, muy lenta, de un lector que no tiene una metodología inteligente de lectura. Entonces resulta que después de ciertos ejercicios y dinámicas que tú puedes manejar para aprender a leer mucho más rápido, de manera más inteligente y captar más información que con una metodología tradicional, a ti te enseñan a leer A, E, I, O, U. Esa es la metodología más estúpida que hay para leer, se los digo con todo respeto. Esa es la que se enseña, eso es lo peor, fíjate. La peor metodología, no voy a decir estúpida, suena feo, ya lo dije, pero la metodología más improductiva, esa es la palabra real, la metodología más improductiva que hay para leer es letra por letra, palabra por palabra, cuando tú puedes leer frases enteras, cuando tú puedes obtener con tu visión directo al cerebro la información, porque muchas veces tú haces que la información pase del papel al ojo, del ojo a la boca, de la boca al oído y del oído al cerebro. Entonces imagínate, eso hace que leas tan lento. ¿A qué me refiero con del ojo a la boca? Hay personas que leen en voz alta. ¿Has visto eso? Personas que leen en voz alta, o que mueven la boca mientras están leyendo. Yo una vez, y mueven la boca, eso se llama subvocalización. Subvocalización significa que estás perdiendo aproximadamente 25% de velocidad de lectura por eso. Luego lo pasas al oído. Hay personas que no leen en voz alta, pero que están pensando las palabras. Y luego lo pasas al cerebro. La metodología que yo utilizo pasa directo de la vista, del ojo al cerebro, del ojo al cerebro, porque tú reconoces imágenes, y las imágenes son significados. ¿Sí? Significados con simbología, con semántica. Tienen una semántica. Cada imagen que tú ves, las letras, las letras, ¿sí? Saludos, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Las letras tienen significados semánticos. Por eso se inventaron. Lo que pasa es que muchas veces no pensamos eso. Muchísimas gracias. Pero bueno, como te decía, después de eso hay personas que leen mil palabras por minuto, que es, imagínate, un libro promedio, como los que yo leo, tiene entre 100 a 250 mil palabras. Un libro en promedio, 100 a 250 mil palabras. Aquí estoy develando información que seguramente muchos gustaría conocer. Entre 100 a 250 mil palabras, si tú lees mil palabras por minuto, te vas a tardar 100 minutos en leer un libro de 100 mil palabras promedio. Lo cual significa menos de dos horas, una hora y treinta. El lector promedio se demora seis, ocho horas en leer un libro de 100 mil a 250 mil palabras. Cuando tú lees 2 mil palabras, por ejemplo, te vas a tardar 50 minutos en leer un libro de 100 mil palabras. Si tú lees 4 mil palabras por minuto, te vas a tardar 25 minutos en leer un libro de 100 mil palabras. Ese es el tema central, dice Inglis, no sé, no sé, pero bueno, ahí surgió la pregunta. Regresemos al tema central y gracias Inglis por mencionarlo. El tema central es cómo vender por redes sociales. Cuatro redes sociales para vender, cómo puedes hacer, qué tienes que hacer para eso. Yo personalmente te digo, tengo un estándar de lectura de más de 2 mil, por eso me permito leer rápidamente. Y tú también lo puedes aprender, es lo más importante, que tú también lo puedes aprender cualquier persona con dedicación y disciplina. Pero regresemos al tema más importante, que es el de cómo vender con las redes sociales. Te dije que hay cuatro. ¿Cuál es la técnica para leer tan rápido? Dice Omar, hay una metodología, no es nada más una técnica. Hay gente que le pone nombre, yo siempre que me dicen cuál es la técnica, cómo se llama, le digo no tiene nombre. No tiene nombre, es una metodología, son ejercicios didácticos que tienes que hacer con software, con aparatos físicos, etc. Pero bueno, sigamos, cuatro redes sociales, donde puedes promover y vender más. Uno Facebook, dos YouTube, tres Instagram y cuatro WhatsApp. Cosas, cosas importantísimas para que puedas vender más en estas redes. Número uno, ¿cómo puedes hacer para vender más en Facebook? Facebook te permite, número uno, paga publicidad. Te voy a dar los tips que yo utilizo en la vida, número uno, paga publicidad. Facebook cada vez está más complicado. Y realmente no es complicado, lo que pasa es que Facebook nos acostumbró a que ponías una publicación y todo el mundo la veía y era publicidad gratis. Pero si tú sabes, por ejemplo, en la televisión no hay publicidad gratis. En las vallas no hay publicidad gratis. En las revistas, en los periódicos no hay publicidad gratis. Pues Facebook es un lugar donde hay personas, pero tú requieres hacer publicidad. ¿Sí? Tú requieres hacer publicidad. Así que ese es el paso número uno para vender más en Facebook. Hacer publicidad. Paso número dos para vender más en Facebook. Hacer transmisiones en vivo. Si no haces transmisiones en vivo, nunca vas a lograr la confianza en las personas. Una de las grandes razones por las cuales nosotros tenemos mucha confianza en nuestros clientes es porque estamos aquí todos los días dando la cara. Tú me puedes ver aquí a las 10 de la mañana. No a las 10 de la mañana. Todos los días a las 8 de la noche yo estoy aquí frente a ti para compartirte consejos, para resolver tus dudas de negocios, para ayudarte a desarrollar un negocio. Haz transmisiones. De hecho, son las que tienen mayor alcance, mayor interacción, la mayoría de las veces, porque tienes personas en vivo. Es a lo que Facebook le da prioridad. El secreto número tres que te recomiendo para vender por Facebook es ve a tu competencia. Ve a tu competencia y observa qué es lo que más está funcionando. Es una de las cosas que la gente que me apoya con el community management hace más. Observar a los demás y copiar sus modelos. Sobre todo gente en Estados Unidos, en Europa, en Dinamarca, en Japón, etc. No tanto a la gente en Latinoamérica, porque muchas veces la gente en Latinoamérica lo que hace es lo mismo que los otros. Entonces, la mejor manera es observar, yo observo a los mentores míos, mentores en Estados Unidos, mentores en Dinamarca, mentores en Japón, que hacen negocios en Internet. Es lo que yo te recomiendo. Ve con los mejores y modela a los mejores en ese ámbito. Consejos para Facebook. ¿Sí? Consejos para YouTube. Consejos para YouTube. Consejo número uno. Haz entretenimiento. No importa cuál sea tu negocio, haz entretenimiento y te vas a dar cuenta que vas a vender. Te voy a poner dos ejemplos bien claros de por qué necesitas hacer entretenimiento. Consejo número uno, o más bien ejemplo número uno. Necesitas hacer entretenimiento en YouTube porque, por ejemplo, había una empresa, no recuerdo el nombre ahora, que vendía licuadoras en Estados Unidos y literalmente hizo un canal de YouTube solo para sus productos de licuadoras. Pero en vez de pasar diciendo, la licuadora incluye estos botones y es un producto de alta calidad, en vez de vender su producto, mostró cómo funcionaba el producto. Y lo he dicho en nuestra transmisión, el ejemplo de esta empresa. Él tiene un canal de YouTube que tiene miles de personas que lo ven, millones de personas que lo ven. Y lo único que hace es que pone la licuadora y mete zapatos, mete candados, mete arena, mete plástico y la pone a funcionar. Y la gente ve eso y dice, wow, es increíble que esa licuadora no se descomponga cuando pones ropa adentro, cuando pones zapatos, cuando pones plástico, cuando pones metal. Y esto fue entretenimiento en video para muchas personas, al punto que empezaron a compartirlo. Los videos se hicieron famosos y todos empezaron a comprarle sus licuadoras. Otro gran ejemplo, el famoso show de Shark Tank, Shark Tank, los inversionistas y los pequeños emprendedores que están tratando de conseguir inversiones de grandes tiburones de los negocios. Ya de por sí, eso es entretenimiento, es un show, porque lo que nosotros vemos ahí no es real y todos lo sabemos. Todos sabemos que no va a llegar un chico con una computadora y va a decir, este es mi proyecto y le van a dar un millón de dólares. No es así. No se hacen así los negocios. Tú y yo lo sabemos. Y si no lo sabes y piensas que Shark Tank es simple, es real porque trabajan en negocios con ellos, sí, pero no es tan sencillo como se ve en el show. Así de que de por sí ya es un show. Pero te voy a poner un ejemplo de algo que estaba viendo la semana pasada. Jimmy Kimmel, que es una gran personalidad en Estados Unidos, llegó a Shark Tank a presentar sus productos, pero eran de bromas. Eran productos que no eran ciertos. Solo lo hizo para entretener y agregarle variedad al programa de negocios serios y profesionales. Así que si tú no le agregas entretenimiento a esto, no vas a poder tener un gran negocio. Acuérdate que si tú quieres llegar a las masas, las masas no son personas formales, las masas no son personas disciplinadas, las masas no son personas estoicas. Las masas, la mayoría de veces, no son personas inteligentes. Es más, recuerdo que hay una frase que menciona Warren Buffett, el segundo hombre, bueno, uno de los hombres más ricos del mundo, que dice, si el mundo no hubiera sido tan tonto, yo no podría haberme hecho billonario, ni me podría haber hecho tan rico como lo soy hoy en día. Porque precisamente mientras los demás se quejan, se frustran, protestan, él estaba trabajando y encontrando las mejores maneras de hacer que su negocio creciera. Así que ponle entretenimiento porque vas a llegar a las masas y a las masas les gusta el entretenimiento. Les gusta pasársela bien, reírse un rato, bromear un poco, perder el tiempo, al fin y al cabo la vida se hizo para disfrutar, etc, etc, etc. Si quieres tener grandes, grandes ventas, agrégale un poco de entretenimiento a tu sitio de YouTube. Otro secreto, agrégale movimiento, agrégale movimiento. Esto que estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, de solo estar en el mismo lugar y con el mismo fondo, no es lo más ideal que se podría hacer. Hay muchas otras cosas que yo podría hacer, podría mover la cámara, podría estar con otra gente, podría contar chistes, podría ponerme gorros, podría sacar billetes con mi nombre o algo por el estilo, como estos, por ejemplo. Mira, podría sacar billetes de tal manera que pudiera captar la atención de las personas. ¿Sí? Y eso hace que tus videos en YouTube sean más atractivos. Y bueno, ¿qué te digo? Con WhatsApp y con Instagram son redes que están directamente en el teléfono. Entonces te recomiendo ser muy corto, muy preciso y directo a lo que vas a ofrecer. Pero de una manera igual, en la misma didáctica. Entretenida, muy entretenida y muy precisa y directa. Rápido, facilidad de uso, cinco segundos. ¿Cuáles cinco segundos? Un segundo tienes para que tu publicidad impacte, comunique y llame a la acción. Tienes un segundo hoy en día o menos para que tu publicidad impacte, comunique y llame a la acción. ¿A qué me refiero con impacte? Que llame la atención. Que diga, ah, quiero ver. Segundo, comunique. Que en un segundo, después de que lea, explique de qué se trata. Si es complicado, no te van a comprar. Y por último, que llame a la acción. Si no les dices qué hacer, perdiste la oportunidad. Puede haber impactado, es decir, les llamó la atención. Puede haber comunicado, entendieron de qué es el mensaje. Pero si no dice qué hay que hacer, no van a hacer nada. Ah, qué bonito. Y sigue. Esos son, señoras y señores, los grandes consejos de la noche de cómo puedes usar estas cuatro redes sociales para vender más. Espero que te guste, espero que te haya servido. Utilízalo para poder obtener muchos mejores resultados. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos a Dios. Un abrazo para todos. Todos los días, ocho de la noche, abra México. Mi nombre es Gabriel Lanco. Esto fue el Club de la Mente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!